Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. La radio y los medios digitales evolucionan. En Bogotá está cayendo el diluvio universal, de manera que tienen que salir bien protegidos, paraguas, gabardinas, boticas de esas pantaneras para que se puedan proteger de la lluvia y naturalmente nosotros aquí como todos los lunes, como todos los días de la semana para llevarles todas las informaciones del mundo del entretenimiento con música, con invitados, con chismes, con todo lo que a ustedes les encanta. Bueno, tengo que que mi compañero ha invitado a Alfonso de estar por allá en el trancón por el aguacero. Todavía no ha llegado, pero no se demora, no se demora. Bueno, y antes de ir con nuestros invitados, el chisme, el chisme de hoy, el chisme del fin de semana es el cierre de TV y novelas. El día viernes llegó una señora muy elegante a las instalaciones de Televisa y les dijo a todos los empleados, mire, yo soy delegada, soy abogada y vengo a informarles que a partir de hoy Televisa se va de Colombia. Por lo tanto, ustedes tienen que empezar a sacar sus cositas, las instalaciones de Televisa, las oficinas que dan en la 74 con la séptima, los muchachos, 120 personas del grupo Televisa, especialmente los periodistas de TV y novelas, de caras, de tú, pues se quedaron de una pieza con semejante baldado y agua fría, porque ni siquiera se lo imaginaban que se quedaron sin empleo de la noche a la mañana. Así es de que Televisa se va, no, supuestamente no va a regresar más al país. El problema de ellos comenzó hace dos años cuando se enfrentaron con RCN, quien era el socio de ellos en la parte editorial y la revista Caras. El enfrentamiento, pues, cuando se llegó el señor Porfirio Salazar, quien era uno de los delegados de Televisa, de los ejecutivos altos en Televisa, puso como asistente de la dirección a Gustavo Rincón, un colega, y decidieron como cambiar todo el contenido y la filosofía de TV y novelas, poniendo en las carátulas inicialmente a todas las modelitos y las niñas bastante cercanas al señor Porfirio y obviamente a toda esta gente. Y ahí comenzó la debacle que concluyó este viernes con el anuncio que les estoy contando. Televisa se fue de Colombia, porque ni siquiera podemos decir que se va y no, ya se fue. El viernes cerró todas las oficinas y la revista TV y novelas no va más. Además, ahora habrá que ver si ellos dejaron alguna edición adelantada de la publicación y de pronto esa va a circular. Inicialmente se había dicho que quedaría la versión digital, pero tampoco, porque eso significa tener un equipo de gente, fotógrafos, periodistas, todo el mundo para que lo suba a las redes y lo ponga a navegar. Y no, señor, la abogada les dijo no queda nada. Mejor dicho, esto como si nunca hubiera existido. Televisa se va de Colombia, con eso quedaron pues sin trabajo 120 personas, entre ellos pues todos los periodistas de las revistas que ya elegimos, la más publicitada era la revista TV y novelas. 29 años aquí en Colombia, TV y novelas, durante muchos años ocupó el primer lugar, fue bastante, pero bastante competitiva, jaló a las demás revistas, pero de repente pues la aparición de las redes, la internet, obviamente, pues la fue arrinconando, como a otras muchas publicaciones impresas, y pues ya no quedan sinos, queda la revista Vea, queda la revista 15 minutos, la revista creemos que por ahí desde hace rato se está especulando que también quedaría únicamente digital, pero los medios impresos se cierran en el país, lamentamos profundamente, primero que todo, pues por los lectores de TV y novelas, por los televidentes, por los artistas, que ya no van a tener una ventana, o tienen una ventana menos de promoción, y obviamente pues por los colegas que quedan desempleados, así es de que, tierrita a TV y novelas, a la revista Cara, a la revista Tú, y a Televisa, fue pues, se sintió en Colombia, la crisis que está viviendo Televisa en México, que también comenzó ya hace un tiempito, así es de que ahí les contamos lo que está pasando con TV y novelas, a la gente quedó muy sorprendida, nadie se esperaba esta noticia, mucho menos los periodistas, pero así fue, Morcho, fue de un solo dolor que les dieron el golpe el pasado viernes 25 de enero. Bueno, veremos a ver, ahora le toca a los blogueros que se la pasan alimentándose de los programas, y de los demás, y que le roban a uno los contenidos, y que no le dan crédito, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Tienen que buscar sus propias fuentes para poder tener información de primera mano. Y a esta hora de la tarde les contamos a toda nuestra audiencia que en Facebook Live despedimos nuestra transmisión, pero los invitamos a que se pasen ya mismo a www.radionline.com.co, y disfruten de nuestra señal en vivo, el canal HD y señal radial. Así es de que seguimos aquí en Acazón Cantado, aquí estaba porque tenemos nuestros invitados de la tarde de hoy. Ando yo buscando una chica tranquila, que tenga buenos sentimientos, que se presente con hojas de vida, para ver si con ella me quedo, la necesito. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar, y por supuesto que se sepa meñar, oye. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Ando yo buscando una chica tranquila, que tenga buenos sentimientos, que sea ya bien divina, yo sé que para encontrarla será ya muy difícil, hay muchas, 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 pero ¿cómo decidirme? Ando como abanico de un lado para el otro, mirando toda hierba, que pasa mal por otro, y si me detengo, te juro que yo me exploto, te aseguro, man, y me llevan para el manico mío. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar, y por supuesto que se sepa meñar, oye. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar, y me dicen, y me dicen, oye. Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos, eres la chica que andeo, la que me gusta eres tú, la que me gusta eres tú. Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos, eres la chica que andeo, tú estás en mí, tú estás en mí, tú estás en mí, tú estás en mí. Quiero una dama que me sepa amar, y por supuesto que se sepa meñar, oye. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar, y me dicen, oye, no. Busco, 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 y yo encuentro a la chica que tenga bonito sentimiento, para mí será, ese es mi trono, mi reino, serás tú mi dueña, y yo seré tu dueño. Y ruego a Dios encontrarla, para siempre amarla, será para ti nada más, sin engañarla, te voy a hacer vibra tu boca, yo besa contigo, mami, siempre yo quiero estar. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una chica que me sepa amar, quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. El que se sepa meñar, oye. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. La dama es igual. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, Bueno, pues invitadísimos aquí en nuestra mesa de trabajo Tenemos a Dani Pérez y a Manuel Bustillo Dani y Mau Muy buenas tardes, bienvenidos a Calzón Quitao Oh, qué chévere estar aquí contigo Es un placer Y nada, pues, ya tú sabes, tenemos un problemita por ahí Tuvieron un problemita Bueno, ¿qué sienten ustedes viendo este video? Que creo que fue el que los lanzó Maravilloso A la fama, a la popularidad de nuestro país Y pues que han pasado unos cuantos años Sí, señor, se nota y se nota Sí, se nota Manuel le egresó la barba A mí me salió pelo Todavía Después de que mandaste a hacer el tratamiento y todo Exactamente, el injerto y toda la vida Sí, exacto Es que no, maravilloso, grandioso Da nostalgia Nos da ese sentimiento que ha perdurado durante todo este tiempo Y las ganas de seguir luchando en la música Eso nos da fuerza para estar aquí en el género todavía Bueno, pero además porque ustedes están ya nuevamente en el ruedo con la música Porque ya regresaron después de que superaron todos sus problemas Y me imagino que ponerse al día con la tecnología y con todo lo que está pasando en la competencia no ha sido fácil Sí, no ha sido nada fácil No ha sido nada fácil, bueno Durante ese tiempo, ese lazo de tiempo que estuvimos ausentes de pronto en el disco En las presentaciones, en todo eso Estuvimos estudiando mucho de lo que estaba pasando Los artistas nuevos que estaban saliendo Qué propuestas traían Qué era lo que estaba en el medio como tal Bueno, fuimos estudiando, fuimos plasmando poco a poco lo que queríamos Y bueno, el resultado es esta producción Que tiene por título síntomas Ahí viene este track Que es el promocional Que es el problemita Es una canción que, bueno, que ha dado mucho de qué hablar Y el video también Ha dado mucho de qué hablar Además porque tiene que ser bien diferente al que acabamos de ver ¿Cierto? Es decir, una chica Completamente Y algo raro que de pronto todo el mundo dice Guau, sí, vamos a ver el problemita En YouTube, en Internet Bueno, están dos canciones Está el problemita y la isla de la fantasía Entonces todo el mundo queda como que Ah, pero si no era el problemita, ahora es la isla de la fantasía Son dos historias diferentes Es para ver con qué De tanto que nos decía la gente En Internet, en nuestras redes Decían, queremos mucha música de ustedes Queremos actualizarnos Queremos, bueno, listo Vamos a lanzar dos canciones Pero primero el problemita Y después sigue la isla de la fantasía Pero el video es algo chévere Algo, yo sé que muchos se van a identificar con estas letras Ahoritica los vamos a ver Porque la pregunta es Bueno, cuando ustedes salieron al aire de los Latin Dreams Pues uno de Cartagena decía ¿Cómo pueden ser músicos de género urbano? ¿Cierto? Allá Champeta y Parejo Pero nada más Sí, sí, es que cuando salimos nosotros pensaban Pensaban que eran Si no eran de Panamá, eran de Puerto Rico Eran dominicano Entonces eso fue como una estrategia Que tuvo nuestro En ese entonces nuestro maestro musical Nuestro manager musical Luis Cuellar Usó eso Usó eso como una En una estrategia No, no, no Los muchachos no son de aquí Porque era pura música extranjera Que sonaba en Cartagena Y metió Gracias a Dios por la canción En las emisoras Y la gente se le comió el cuento De que éramos de allá afuera Y después fue que escogimos el nombre Latin Dream En una reunión así Y así es que más o menos empieza la historia De cómo Pero bueno, ustedes antes ¿Qué interpretaban? Ustedes me imagino que tenían Pues ya estaban en escena Sí, sí, claro Anteriormente, bueno En el colegio tocábamos Cuando ya éramos más Más grandecitos de edad Integramos orquesta Grupos Yo en el rap Mane era un artista Cuando De rock De rock Era rockero ¿Y con qué banda, Mane? Bueno, hay una banda Que habíamos hecho En Cartagena Tenía el nombre Década Se llamaba así Década Pero bueno Las cosas no funcionaron Ya el rock En ese tiempo En Cartagena Ya estaba bajando bastante Y hicieron un casting Para Salió en el periodo El casting Y yo fui allá Hice el casting Y quedé Y ahí fue la primera vez Que conocí a Dani Entre los cinco Entre los cinco Las cinco personas Pero hacíamos puro cover O sea, hacíamos puro cover De M-Sing De los Basterd Boys De los que estaban de moda De los que estaban de moda En ese tiempo Y pues a nosotros Nos gustó eso O sea, nosotros Queríamos hacer música Propia Siempre era como Coreografía Cosas Y no les alabamos Mucho Pero bueno Ustedes serían claros Cuando se encontraron Que querían música urbana Sí, sí De repente Por ejemplo Hay influencias De, no sé Del reggae De tantos otros Sí, claro, claro Danzales De la soca De todo eso Exactamente Entonces cuando estábamos En el grupo No sé Se desintegró Y decidimos Pues hacer Muestra propia música Voy a la casa de Mane Y vamos Mira, tenemos Un círculo amónico Así ¿Por qué no le metemos esto? Quiero una chica Porque quiero una chica También lo cantábamos En otra versión En la agrupación anterior Y de ahí nació En el círculo amónico En la guitarra Mane tocándola Y se nos ocurrió El coro Quiero una chica Quiero una yal Y de ahí nació Quiero una chica Pero bueno La verdad es que Cuando ustedes salieron Del mercado repentinamente Nadie sabía Que era lo que había pasado Porque estaban ustedes En el curubito De la popularidad ¿No? Como uno de los Duos Y como un grupo Súper exitoso Del género urbano Así es Sí, mucha gente Mucha gente había dicho Que habíamos discutido Que habíamos peleado Que nos habíamos separado Nada de eso Era cuestiones legales No podíamos hacer música ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuenten a ver Lo que pasó Bueno Nosotros veníamos De una gira En las Islas Galápagos En ese tiempo El Ecuador El Ecuador Estábamos haciendo Una clase Grande De gira Estuvimos con una gira En Shaggy también Veníamos de gira En gira Y en eso Íbamos a hacer una gira Con Sean Paul Y Nos dicen Bueno, listo Las reglas del juego Está así Porque en ese tiempo Mataron Al dueño De Gemini Music Y ya las cosas Eran como Diferentes O sea Ya cogieron Otro mando Otras personas Que no tenían De pronto Ni idea De lo que era Esto de la música Y que ellos Querían hacer Pues decir Darles O sea Como Cogernos Peones de ajedrez Igual Así Nos sentíamos Nosotros Ellos cogían El 70% O sea Que eran Unos ladrones Descarados Un 70% De cada una De las presentaciones Y del 30% Que nos quedaba A nosotros Ellos cogían Gastos Y todo O sea Lo que sobraba Era lo de nosotros O sea Que más o menos Por ahí Les cae a ustedes Que un 15% O un 10% Yo creo que Yo creo que Como un 7% Por ahí Más o menos Pero bueno A ver Si a este señor Lo mataron Y lo cogieron Personas que no saben Eso es Gente Que está fuera De la ley O no Pues la verdad Bueno Nosotros habíamos Firmado un contrato Con ellos De 5 años Pero Pensábamos Que ese proceso No iba a durar Ni dos años Ni un año Vamos a decir Que el proceso Duró demasiado Y yo creo que Estábamos viviendo Una cárcel musical Porque la verdad No teníamos Otras opciones Y ¿Qué hicimos? Nos fuimos Para los Estados Unidos Fuimos a seguir A nivel internacional Porque el contrato Era a nivel nacional La gente De pronto aquí Estaba pensando Otras cosas Que Que ya no teníamos Música Que ya no existíamos Mejor dicho Tantas cosas Que hablaron Que desaparecieron Repentinamente Exactamente Y no era así En sí teníamos Todos los meses Hacíamos Pues Por decirlo Cinco canciones Seis canciones O sea Teníamos la energía Tan grande De sacar Y la emoción Tan grande Pero no las cortaron Esa gente Y pues ¿Cómo se liberaron De esa gente? Porque esa gente Siempre es súper peligrosa Bastante peligrosa Me imagino Que amenazas Y toda la cosa Amenazas de muerte Y que ustedes Muchachos hacen Lo que yo quiero Lo que nosotros queramos Así es Fue muy difícil Para nosotros Y muy frustrante Porque no sabíamos Qué hacer En ese entonces Estaban muy jovencitos Jovencitos Y bueno Y expertos además Ajá La emoción De grabar De ser famoso De soñar Con grandes escenarios Todo eso lo hicimos Todo eso lo vivimos Chévere Bacano Pero pasó eso Pasó eso Era muy difícil En ese entonces Total que Que en estos Que fueron 10 años 2004 A 2014 10 años Ahí En el silencio Y bueno Cuando la celebración De que cuando Que subimos Que éramos A gente libre Fue una emoción Tan grande Bueno aquí Ahora sí Vamos a empezar Y empezamos Empezamos Mano Yo estaba haciendo Hasta otras cosas O sea yo también ¿Cuál era que estaba El panadero? O sea yo Yo monté una panadería ¿Y usted era el panadero? Únicamente administrador Administrador Y como tendero ¿Usted era el que atendía? Porque en ese momento Cuando yo decidí Montar una panadería No tenía La experiencia esa Bueno Vamos a poner una panadería Para ver que lo que es Pero una panadería ¿En dónde? En En el barrio ¿De Cartagena? Sí Claro Y Y bueno Al principio Pues fue un Poco difícil Porque la gente Lo reconoce Oye mira Tú no eras De él Oye bacano Estaba chévere Estaba bacanísimo No Eso fue también Divertido en ese momento Pero Pero sí Este Nunca dejamos de tocar Tampoco Después Después fue que cuando se compuso Medio la cosa Que se fue Ablandando la La vaina Ya la Ya Era más fácil Pues que Que me atendieran Eso allá Poner a alguien Y la administrara Y eso Ya está organizado O sea que la panadería Todavía está Por favor O sea Entonces De ahí fue que salió La plata para grabar Este disco Bueno El apoyo El apoyo Es muy grandísimo No no Hay mucha gente Que nos quería apoyar Después de eso Después de que Saneamos todo Mira que esto Que lo otro Llegaba uno Llegaba el otro Y con el mismo cuento Que sin cuenta Que no sé qué Que yo voy a poner la plata Y entonces Mejor Mejor decíamos Nosotros Mane y yo Mejor vamos a quedarnos En la casa Mi hermano Porque la gente Quiere estar viviendo De lo que De uno De uno Eso es cierto Bueno y Mane Mientras el otro Hacía pan ¿Qué hacía usted? Bueno Yo me fui para los Estados Unidos Allá me tocó Un poquito Durito Porque bueno Me tocó El primer trabajo Que tuve allá Fue podar Pasto Al esto Encontraba Sí Y después Cuando llegué acá A Colombia Comencé a estudiar También Fue Chévere También Porque aparte De eso Bueno Terminé la carrera Que siempre quería Haber terminado Bueno Yo soy Instrumentista Industrial Soy de todo Un poco Yo soy Para que no se vara No No Es más Después comencé A trabajar También Empresas allá Entre Ecopetrol Entre Empresas Petroleras Varias Empresas De Cartagena Y Pero cuando llega Dani me dice Bro Hay una propuesta Musical Yo no dudé O sea No dudé En nada Estaba bien Estaba estable O sea Usted ya puede Decir que la música Es su joven Porque tiene con qué Mantenerse Yo digo que Es mi profesión Es la que Es la que amo Es la que La que corre por las venas Es la que me emociona Es la La que me da Como esa vida De levantarme cada día Y seguir haciendo esto Entonces No dudé Yo renuncié Dani Vamos a poner maletas Y vamos para allá Y otra vez Bueno Y la nostalgia La nostalgia No Nos pegó duro Pero la nostalgia Me imagino Que los obligó O los alimentó Para componer Para crear Y todo eso Y es que la misma gente En las redes sociales Cuando medio Sonamos una canción Por YouTube Ay otra vez Que los latins Mira que Necesitamos que vuelvan Que vuelvan Que esto Que los otros Ustedes Ustedes Juntos Es que Es la fórmula Sí Porque mucha gente Se enteró De que yo estaba Haciendo algo urbano Acá Y en Mane También estaba Haciendo Como solistas Cada uno Sí Estábamos haciendo Cosas diferentes Pero que va Cuando venía la gente Oye pero Yo quiero contratarlos A los dos ¿Cómo se hace? Ah no Yo ya vamos a Mane Mane Pila que se le Esta vaina Vamos para allá Pero bueno En esos casos Lidiar con el ego De cada uno Es muy complicado Y llegar como a una Un acuerdo A una conciliación Sí yo Pero te digo Porque todo el mundo Quiere triunfar Como solista Exacto Sí Es bien difícil Porque ya el nombre El latin ring Ya lo conocían Y no Pero es que ustedes Lucen en los dos Entonces Eso nos llevó A que mucha gente En las redes Nos escribieran Y mucha gente Que quería en ese entonces Apoyarnos Yo quiero apoyarlos Pero yo los quiero a los dos A los dos Y ahí fue la cosa Ahí empezamos Yo creo que fue un momento Como Como De hacer Descansar a la gente Porque fueron muchas En ese tiempo Era muchas Como que Muchas críticas Que decían Este Ya ustedes no van Ya ustedes no O sea Ya ustedes pasaron De moda Lo cautivan Exacto Entonces era como que Ese momento como que Dani vamos a refrescar Un poquito Vamos a hacer cosas Diferentes Yo hice Salsa Hágame el favor Salsa Y Dani Y Dani hizo parte También Siguió con la parte urbana Entonces Fue algo así Como un respiro Cuando la gente Vio que Nos unimos nuevamente Todo el mundo Como que Wow Otra vez Entonces Pero sí Porque estábamos mostrando Ya propuestas diferentes Más maduras Ya era Al tacto Del público nuevo De los chicos nuevos Eso sí ¿Meras de unos chicos Con cuántos años De diferencia A 10 años O no Del público Que los vio crecer O que los vio crecer Total 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 Sí Sí Era complicado Porque todo el mundo decía Ay sí Pero ¿Quiénes son ellos? Sí El que sabía Bueno No ellos son latindrín Todo el mundo Son latindrín Pero los que no Los que en ese tiempo Decían Bueno ¿Y qué cantan ellos? No Ellos son los que cantan Quiero una chica Ah Ok Pero ya se ven Grandes Pero ya se ven Escuchos Pero ya se ven Escuchos Pero venga muchachos Hablando pues De los sexos Por ejemplo Quiero una chica Ustedes lo actualizaron Lo remasterizaron O esto Por ejemplo Ahorita que vemos El video aquí Ok ¿Es el original? Sí Es el original ¿Y tienen pensado De repente actualizarlo? Porque por ejemplo El género urbano Que ustedes interpretaron Hace Más de 10 años ¿Ha cambiado mucho Al que estamos Escuchando ahora o no? Completamente Yo creo que Cuando salió eso Eso era raga Eso era más Golpes Y más Instrumentos Como el trono Claro sí Era mucho más raga ¿Cierto? Claro que sí Se ve Se ve Sí Completamente Entonces Estilo panameño Así es Eso Acaba de llegar Un aparecido Llegó tarde Tarnificado Del ¿Qué más? ¿Cómo está amigo? Hola Hola negra ¿Cómo está? Hola querido Te cogero Aguasera A mí también Sí Buenas a todas las personas Que nos escuchan Qué pena llegar tan tarde Pero en fin La entrevista Pero se estaba cayendo Un diluido Sí Estamos de acuerdo Sí está cayendo Llegamos en el momento Bueno pues es que mira Esto se ha aparecido El Latin Dream Y estábamos hablando Miren cuánto va a ser Son 14 años 14 años 14 años Sí señor Pero bueno Entonces hablemos Ustedes van a remasterizar Estos éxitos que tuvieron Nos van a dejar O van a dejar dos versiones Y qué elementos han tomado Para las producciones Que ahora las vamos a ver Y las vamos a escuchar Que están presentando Bueno si se nos da la oportunidad De grabar nuevamente Que lo hemos hecho Sería grandioso Porque son canciones Que quedaron ahí Plasmadas en el tiempo Y todavía se escuchan Uno va a una discoteca Y todavía me mandan video Mira estamos aquí Estamos afuera de Colombia Mira en Ecuador Y ponen las canciones Vuelve que era una chica Y todavía están Las canciones Como si estuvieran pegadísimas Cada vez que las pone Claro si se nos da la oportunidad La hacemos nuevamente Y la ponemos A la par Como lo que se está escuchando ahorita Bueno a eso que se está escuchando ahorita La par Como que les gustaría Meterle a esas canciones Que han sido un éxito Todo el tiempo Bueno de pronto Ahora hay como muchas fusiones Si hay muchas fusiones Pero yo creo que También está retrocediendo Porque antes le metían Bueno cuando comenzaron Nuevamente Esas funciones Y todos esos artistas A salir con música nueva Ellos le metían muchos instrumentos O sea saturaban Las pistas Hoy en día Ya están quitándole elementos Quitándole elementos Y más limpia Claro Lo que prevalece ahí Es la voz La letra Las melodías Que están ingresando ahí Igualmente La haríamos de esa manera Pero de pronto Meterle un poquito De la esencia De lo que está hoy en día O sea De los ritmos Que están hoy en día Eso sí No vamos a abandonar Los instrumentos acústicos Siempre en nuestras canciones Les metemos Instrumentos acústicos Aunque sea la guitarra Pero siempre tiene que ir Esa esencia Era la del Latin Dream La del Latin Dream Si pueden escuchar De Quiero a una chica De Vuelve Todas esas canciones Tienen En el fondo Tienen una Guitarra Electroacústica Además hay una enorme diferencia En las letras Sí completamente Porque son letras blancas Por ejemplo Quiero a una chica Es una letra blanca Sana ¿Cierto? Para atrás De los urbanos Que son Claro Y tú Escuchas ahorita Lo nuevo También son Son muy sanas Son sanas O sea Nos dicen que somos El grupo más romántico De Colombia Porque siempre hemos Luchado por eso Por mantener la esencia De ese romantiqueo Y la cosa Claro Sin abandonar también Que también hacemos música Para la rumba Pero bien chévere Muy comercial Pero eso ¿Eso no les ha De pronto causado Que no los llamen O que no los inviten Por ser tan blancos? No, antes Por el contrario Oye, pero ustedes Vengan Uy, tocamos Teníamos Unas de cien Presentaciones del año Pasó hasta acá Que hemos hecho Y ahí se nota Que la gente Todavía le sigue gustando Las intrigas Pero para la gente Está muy saturada Con esas letras Tan agresivas Hay una letra Suamente agresiva De ofensivas Que es peor Pero bueno Hablemos de los dos temas Que en este momento Ustedes están presentando Yo quiero tirar El video del problemita ¿De qué se trata El problemita? ¿Cuál es el problema? A ver Así es A ver, ¿qué está Acá del problema? Bueno, el problemita Es una historia Que, bueno A cualquiera persona Le puede pasar A cualquier pareja Porque son sentimientos De pronto encontrados Que, bueno Si te llaman O te escriben En el celular Y tú sabes Que siempre está Como el ojito Para los lados Y ahí empieza el problema Vaya, mamita Cálmate Que se llaman los amigos Que se llaman los amigos Que es un problema Entonces Que se llaman las amigas Que se llaman ¿Sí o no? Así es ¿Y qué prevalece ahí? El amor Claro Siempre terminan al final Peleados y todo Pero siempre el amor ahí Está presente Está presente Pero bueno Aquí estamos viendo el video ¿Este es? Ese es Bueno, escuchémoslo No importa si peleamos Baby ¿Qué no importa si peleamos? Si volvemos Oh, oh, oh Y es que el problemita Es que tú me celas Y yo vivo amándote No sé por qué peleamos tanto Si conmigo tú vas a casarte Así ni muy, muy, ni tanta Que patatín, patatán Y el enojo en la cama Se va a que vaina Cuando nos reconciliamos Oh, my God Y un cachicha, cha, cha, cha Oh, my God La, 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 la No peleamos más Que no importa si peleamos Baby ¿Qué no importa si peleamos? Si volvemos Oh, oh, oh Baby ¿Qué problemita? ¿Qué tengo yo? Que si me escriben al WhatsApp Es un problemita Si la dejo en vista Y si me llaman mis amigos Otro problemita Ay, bebecita De a los héroes ¿Qué problemita? Hey, seamos felices, baby ¿Qué problemita contigo? Dime si recuerdas Cuando fuiste mía Dime si quisieras Volver a esos días En que eras mi luna Yo el sol en tus días Dime si recuerdas Lo que se sentía Dime si recuerdas Cuando fuiste mía Dime si quisieras Volver a esos días En que eras mi luna Yo el sol en tus días Dime si recuerdas Lo que se sentía No quería esperar Un poco más o rendirme Solo tú tienes la respuesta Dime Hoy como todos los días Te extraño Me estás haciendo daño Qué lindo sería Que me llamaras Me dijeras Que mañana volverías No sé mía Pero solamente mía Pero estoy sueñando Despierto En la isla de la fantasía ¿Y qué puedo hacer? Si no te tengo aquí Vives dentro de mí Ya no puedo estar sin ti ¿Y qué puedo hacer? Si no te tengo aquí Vives dentro de mí Ya no puedo estar sin ti Dime si recuerdas Cuando fuiste mía Dime si quisieras Volver a esos días En que eras mi luna Yo el sol en tus días Dime si recuerdas Lo que se sentía No, no, no No tendré Vean que tenemos Los dos videos Obviamente De los dos temas Que ellos están presentando De este trabajo discográfico Que me imagino Es el más reciente ¿O no? Sí Síntomas Bueno, entonces tenemos El problemita La isla de la fantasía Las ganas Mientes Te pido perdón Swing, swing Volando bajito Ten cuidado Esto no es amor Toda la noche O sea que ustedes Se lanzan con 10 temas Sí, con 10 temas Y creo que retrocedimos Un poquito el tiempo Como antes Que ya hoy en día Todo el mundo Lanza de sencillo 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 Y después Los que se arriesgan Máximo cuatro temas Cuatro temas Exacto Nosotros vamos a lanzar esto A lo antiguo ¿Cuándo lo van a lanzar? ¿Cuándo es completo? El 23 de febrero exactamente Va a estar en todas las plataformas digitales Y físico También va a estar ¿Cómo están las presentaciones? Esa es la primera presentación Esa es la primera presentación Sí Pero la presentación Como tal va a salir Claro Chévere ¿Cómo estamos de presentaciones? Bueno, tenemos Tenemos una agenda Nos dice pues nuestro manager Ahorita actual Que desde aquí a A septiembre Hay Infinidad de toques De presentaciones O sea que quieren pues No van a pasar No van a ser desocupados En el 2019 Nosotros no hemos Desde que empezamos Esta promoción también De síntomas No hemos descansado Como es Estamos Exactamente 84 veces En el año Hemos tocado Sin parar Estuvimos Ahorita Es fin de semana Aquí en Bogotá En Chía también Ahorita vamos Dios mediante Para Barranquilla Vamos a estar En los carnavales Ecuador Eso quiere decir Que es el renacer De la tienda Sí, sí Esto ha sido Como Por eso fue que Le pusimos síntomas Porque del año pasado De un año para acá Hemos tenido Esa gran oportunidad Que el calor humano Sentirlo de la gente A través de las redes sociales Y bueno A petición de ellos Es que estamos haciendo Todo Oiga Y ustedes ¿Qué aprendieron Durante este periodo De cárcel musical? Yo te digo una cosa O sea, hoy en día Estamos un poco más maduros A nivel personal A nivel musical Podemos ver las cosas Entendemos más Sobre todo lo que pasa Alrededor No se comen El cuento de la fama No Están acerrizaditos Están acerrizaditos Ya eso Eso no nos afecta en nada Nunca nos afectó Porque siempre estuvimos Con personas que Nos aterrizaron Si querían Uno quería coger vuelo La pitica ahí Entonces siempre Nos decía Que Que siempre Los pies sobre la tierra Que respeto a todo el mundo Que hay que tenerle Mucho cariño Porque es que No solamente es como Están montado Una tarima Y da la sonrisa Uno también tiene Vida Entonces eso Eso era chévere Hoy en día Tomamos esto Como Con mucho amor Como Somos parte de una familia Llevamos mucho tiempo Yo creo que pasamos Más tiempo juntos Que Con la misma familia Entonces tenemos Tenemos que tratar esto Así igualmente Como uno trata A su papá A su mamá A nuestros hijos A todo El círculo Familiar Que tenemos aquí Es una familia Muy bonita Que tenemos hoy en día Y te digo Siempre tenemos Los pies sobre la tierra Si sabemos Que esto puede Funcionar A como no puede Funcionar Estamos preparados Para todo Y estamos con las personas Que son Muy Imagínate Estamos trabajando Desde Medellín Desde las instalaciones Del grupo B Y son unas personas Maravillosas Que ellos fueron Los que ahorita Nos dieron la oportunidad Oigan venga Pero es que Yo veo las presentaciones Y esto y lo otro Cuando iniciamos con ellos Lo que les llamó La atención Es que Oye pero Si todavía está El cariño de la gente La gente todavía correa La gente todavía canta Y baile Y se divierte Y ustedes interactúan Muy bien con las personas Y tal Entonces de ahí empezó todo Desde el año Desde 2017 2018 Era como un periodo De prueba Entonces la propuesta Llegó el año pasado Y Como que Era una Opción para nosotros Será que Vamos para esa Será que Es de corazón Que están haciendo esto Porque nosotros Nosotros vivimos Una época Que todo el mundo Nos quería Era Nos engañaban Exacto Nos engañaban Entonces Nos estafaban Tenemos esa Esa mentalidad De que Como son paisas Oye Paisas Echaban Echaban Y es muy 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 El Que tienen eso Nos hizo cambiar El chip Ese también Ese de ser Emprendedores Claro 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 que sí Echaban Bueno papá Nosotros Vamos para esa Pero bueno ¿Ustedes A dónde están Viviendo En Medellín? En Medellín Medellín Cartagena Medellín Cartagena Medellín Los empresarios Fueron Wow Estos tipos Están llenando Todas las presentaciones Vamos a contratarlos Nuevamente Y así fuimos En diciembre También estuvimos Allá Vamos a ir El próximo mes También A Ecuador Ya comenzó A sonar La canción En Ecuador O sea Son noticias Y noticias Y noticias Son todos los síntomas Que estábamos Imaginando Desde que comenzamos Este proyecto Nuevamente Desde cero Porque fue Desde cero Otra vez Hacer giras A que la gente Supiera que estábamos Vigentes Que no estábamos Separados Que estábamos En el mapa Otra vez Ponernos en el mapa Y fue chévere Y eso fue Lo que hicimos En esta En este Tiempo También tenemos Giras por Por Chile Perú ¡Una! La que están Desocupados Sí Bueno Don Dani Don Manny Despidámonos acá Cantando a capela Porque a ver si no Se les ha debilitado La voz Vamos a decir A ver dale Lo que pasa es que yo Vengo de una De un Síntoma La mano está mal De la garganta Sí yo estoy Un poquito Pero no No importa Vamos a hacer un clásico Aquí Bueno Y dice así Volveré A tu lado Otra vez A tus pies Daría lo que fuera Por estar junto a ti Hoy recuerdo los momentos que viví Junto a ti Junto a ti baby Yeah Bueno muchachos Muchas gracias Por habernos visitado Y me parece muy chévere Que estés empezando una segunda etapa En sus carreras musicales Y muchos más aterrizados Sí Gracias a ustedes por la invitación tan hermosa Y bueno Que no sea la primera vez Aquí puede volver cuando quiera Cuando quiera Para que se cuente Pues ni se diga Muy agradecido Bueno Bueno Vamos a hacer esta pausa De la hora Don Jaimito Y ya regresamos aquí A la calzón quitado Sí señora Ya regresamos con A calzón quitado Descarga nuestra aplicación gratuita En Google Play o App Store En tu tienda de aplicaciones Ingresa Radio Online Colombia Y descárgala Una vez la tengas instalada En el menú lateral Podrás vernos en vivo Y en alta definición Encontrarás también la opción Para escucharnos Y conocer a nuestros presentadores Y talentos La programación Y noticias actualizadas Descarga Radio Online En tu celular o tablet Y lleva Radio Online A todas partes El macizo colombiano Ese nudo en donde nacen Las cordilleras central y oriental Es un lugar clave Para la seguridad hídrica de Colombia En sus picos nacen Los ríos Magdalena Cauca Putumayo Caquetá Y Patía Los cuales producen El 70% del agua del país En él confluyen Los biomas andino Amazónico y Pacífico Lo que lo convierte En punto clave Para la biodiversidad colombiana El COMPES 3915 Da los lineamientos Para el desarrollo regional Sostenible del macizo colombiano Cauca Territorio ambiental Para la paz ¿Y el anillo para cuándo? Estoy segura En cuenta y jura Que esta noche Hay aventura conmigo Nada más difícil Que la vida sin ti No, no, no Estoy borracho otra vez Intentando entender Que feliz Estoy feliz Entrando online Solo fin Los recaídos de la luna Defensoría del pueblo Defensoría del pueblo Es defender la paz Empieza tu semana De manera vital Un espacio de bienestar En radio online Empezamos la semana De manera vital Contenidos exquisitos Para nutrir el cuerpo Y el alma Un pare para conectarse Con el equilibrio Porque estar bien Es vivir bonito Estar bien Lunes 12 de mediodía El 73% del páramo De Santurbán Se encuentra en territorio Norte Santandereano Y se constituye Como el primer páramo Delimitado en Colombia Hogar de especies Como puma Cóndor Y oso de anteojos Que habitan En las cerca De 90 mil hectáreas De las cuales 62 mil Están protegidas En cuatro parques Naturales regionales Declarados por Corponor Santurbán suministra agua A más de un millón 500 mil habitantes En 20 municipios Santurbán La magia del agua Y la biodiversidad Del nororiente colombiano Corponor Hacia un norte Ambientalmente sostenible Todos por el agua Estamos presentando A Calzón Pitao Bueno son las tres de la tarde Seis minutos Regresamos aquí A en la Calzón Quitao a ver Mi corazón mágico En los calzones Con todos los chismes Bueno sí Qué pena llegar tarde Pero ahí vamos Para los chismes Y vamos a empezar Con un chisme Que es un poco triste Porque un cantante Que en Barranquilla Lloró sus ojos Este fin de semana ¿Quién? Víctor Manuel Ah Víctor Manuel ¿Qué pasó? El merenguero Sí señora Resulta que El de salsa Ah salsero Sí El Víctor Manuel Resulta que él estaba En su concierto De Él tenía dos conciertos En Barranquilla Metro concierto Eso que entonces Eso sí estaba Revendida las boletas Todo lleno Súper chévere Y el señor Estaba con todos Los ánimos arriba Cuando le recibió Una noticia de la casa Y es que su hermano Tiene cáncer Uy Esa es una hermana Muy cercana a él Una hermana muy cercana Héctor Gustavo Se llama el hermano Y le diagnosticaron cáncer Entonces pues Eso hizo que se le bajara La nota al cantante Y que de verdad Se sintiera muy mal Y eso sí Como buen artista Como muy profesional Lo dio todo en el escenario Pero de todas maneras Tenía ahí un nudo en la garganta Y todo el mundo dice Que esos conciertos Los dedicó A la salud de su hermano Que de verdad Le estaba dando Muy duro Pues ojalá que se recupere El hermano Afortunadamente Hoy hay tratamientos Muy fuertes Sí Y bastante avanzados Para pues curar Bueno mi querido Jaime Resulta que Caracol Va a estrenar La novela El Bronx Sí señora Esta noche Esta noche sale Al aire del Bronx Sale a las nueve de la noche Porque es la novela Que reemplaza A loquito por ti Pues le quiero contar Que en el canal RCN No son bobos Porque todo el mundo Estaba convencido Que le iban a poner Pues una superproducción Nueva Etcétera 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 Pero pues si le van a poner Una superproducción Que ha sido muy exitosa Las veces Que ha salido Al aire Y es Rosario Tejeras De verdad Rosario Tejeras Se enfrenta Lo enfrentan Al Bronx Pues Rosario Tejeras Cada vez que la gente La ve Entonces Se encarreta Con la novela Porque además Tiene un elenco Espectacular Y es una muy buena historia Y es una historia Pues que sigue siendo vigente Porque aquí pueden pasar Las generaciones Pero el mundo De la droga De la prostitución De la pobreza Que es como la generadora De todos estos problemas Pues sigue existiendo Entonces veremos Dos producciones Muy fuertes Muy fuertes Como son Rosario Tejeras Enfrentado Al Bronx Yo le quiero contar Que me vi el primer capítulo Del Bronx Ok ¿En exclusiva, negra? Hace rato, sí Hace Pues hace rato No, hace Como un añito Más o menos Más o menos Recién estaba lista Pues es obviamente Una producción muy fuerte Es una producción Bastante marginal Todas estas historias De terror Que se vieron En este sector De Bogotá No me la quiero ver Porque me parece Muy agresiva Aunque no sabe Que es absolutamente real Sí, que es basada Con cosas Lo que allí Visebidio O lo que uno ver En la pantalla chica Es muy poquito Para las realidades Que han pintado Pero la verdad Yo prefiero Cuidar mi salud mental Porque eso Más o menos Siempre lo afecta Sí La historia De Rosario Tijeras Pues obviamente Ya la vimos La hemos visto en cine La hemos visto en televisión Y en las versiones Que hay Aparte de eso Pues yo leí el libro De Jorge Franco Y me parece Que no es tan agresiva Como la del Bronx Ahora pues tú sabes Que el primer capítulo De cualquier producción Es el más agresivo Porque es el que Encargado de enganchar La sintonía Entonces veremos Cómo le va al Bronx Yo le apuesto Que va a ser Pues le va a ir muy bien Además pues usted sabe Que Caracol está En su cuartico de hora Está en el club Y además reside En un rating altísimo Que es el rating De la agencia De la agencia Que la agencia Ah no mentira La agencia no tuvo Un rating muy alto Pues la agencia Está de segundas Terceras La agencia Está sobre un promedio De 8 puntos Antes siempre era Loquito por ti Después venía la agencia Pero el Loquito por ti Marcaba entre 13 y 14 puntos Yo siempre he dicho Que un estreno La que se quedó ¿No fue la piloto? La piloto quedó Como en tercera La segunda versión La piloto 2 Está como en tercero y cuarto Eso sí no le dio Pero bueno ¿Cuál fue la novela Que se acabó este viernes? Loquito por ti Supuestamente Por eso es Loquito por ti Exactamente Que es la que iba punteando Entonces uno dice Si loquito por ti Vamos a tener que Miramos los ratings Si loquito por ti Les entregó 14 puntos De rating Entonces los señores Del Bronx Más o menos Deben promediar Una marcación De 12 puntos Para decir Que le fue bien Que le fue bien Yo siempre he pensado Que los lanzamientos Tienen que tener Mínimo ocupar O el primero O el segundo Puesto en su defecto Si ya ocupa el tercero Es muy difícil Que lleguen al primero Exactamente Muy difícil Pero además Lo que yo siempre He comentado acá Y es que ellos Tienen un rating Heredado Si Y para decir Que son exitosos Deben subir El rating Que han recibido Si señora Como fue La reina del flow Que la reina del flow Recibió un promedio De rating De 13 puntos Y alcanzó a llegar A 20 puntos O sea que fue Un producto exitoso Que tenía rating propio Y era un producto Que iba ahí Que no le creían mucho Que lo pusieron Como por ponerlo Y que chévere No sé qué Pero que no pensaban Que tuviera el éxito Que tuvo Sí señor Bueno ahora miramos A ver Cómo finalizó Loquito por ti Cómo fue la programación O cómo marcaron Los rating Los rating El pasado viernes 25 de enero Para que podamos tener Una medición Mañana Cuando salga la rating Del estreno Del bronce Del bronce Y el rosario Y el rosario Tijeras Por ahí marcará Cuatro puntos Lo normal En el tema Que tú hablabas De la salud mental Y todo eso Cada vez pasaba Hablando yo Con los libretistas Y unos directores Y me decían Que es que la gente Ahoritica Tiene callo Lo que ellos llaman Callo Entonces Cada vez Ya están Quieren cosas Mucho más fuertes Sí Entonces Para que de verdad Se toquen Tienen que hacer Cosas Están Están cosas Mucho más fuertes Pero aquí Aquí tenemos El rating Del pasado viernes 25 Que tenemos Bueno El puesto décimo Quedó noticias Residen A las 7 de la noche Con 4.82 Subió harto En el noveno La ley del corazón Con 5.10 Se mantiene En el octavo Elif Oiga Elif ¿Cuándo se acabará? Yo pienso que me voy a morir Y todavía no se ha acabado Eso es eterno Sí Son 770 capítulos Elif 5.14 En el séptimo puesto Gol Caracol Suramericano El sub 20 5.55 Octavo Noticias Caracol De las 12.30 El 5.93 En el quinto El Señor de los Cielos 7.37 En el tercero Noticias Caracol De las 7 de la noche 10.53 En el segundo La Piloto Segunda temporada El 10.61 Y lo quito por ti 13.43 Óyeme Muy curioso Que siendo el capítulo final El capítulo final Haya marcado menos Que en otros días Que marcaba 14 Porque yo me ponía Una final Por lo menos 16 puntos Sí Pero mira que La verdad Viendo eso Me parece La La Piloto 2 Que no era tan fuerte No, a mí me parece Que ni fan Ni full ni fan Está de segundas Y la agencia Está en el cuarto lugar Está en el cuarto lugar Con 8.64 A la agencia No le fue tan bien Como esperaban En Caracol Sí, sí Además es que la gente No le está gustando Como los jurados No, los jurados A mí ninguno Es carismático Además es que Uno no Yo por ejemplo A Franklin Ramos No le creo Sí, obvio Yo tampoco no No le creo absolutamente nada Porque el que se quede peluquero El que se ha sido peluquero Que se queda haciendo bien La peluquería Pero que no se meta De comentarista de moda Sí, zapatera a tus zapatos Zapatera a tus zapatos Sí, a él le gustan las modelos Es para otra cosa Y los modelos Pilar Castaño Pues obviamente Pilar Castaño Es una autoridad en moda Pero es una autoridad en moda De hace mucho tiempo Entonces pues A las nuevas generaciones Que son las de quienes Les gustan los modelos Y los chicos actuales Pues tampoco le creen Porque no ha estado Muy vigente En la pantalla chica Sí, está muy desaparecido Esto es mediático Esto es mediático Juan Carlos Pues Juan Carlos Es el mamarracho De Israel De la red Es como el más vejete Juan Carlos Giraldo Pero ninguno tiene El gancho El punch Para enganchar al televidente Sí, es que yo Yo siempre he tenido La sensación Que a Caracol Le falta invitar Alguien internacional Alguien de peso Para sentar ahí Y que uno diga Este sí Uno le cree Y es verdad Lo que está diciendo A mí lo que me parece Es que la agencia Es un programa muy joven Para gente joven Para gente De las plataformas digitales Ok, sí Entonces tenían Que haber puesto Un youtuber Por ejemplo Bueno, sí Un influenciador Como un influenciador Como gente De ese perfil Porque están eligiendo Modelos Para su edad Para su generación Sí, sí Entonces creo Que ahí se equivocaron Es que lo hicieron Además muy apresuradamente Se acuerda Que yo le conté Que ese reality Lo grabaron en Medellín Durante 20 días Sí Y que uno de los grabados Me dijo a mí Literalmente Le equivoqué ¿Qué pasó con el reality? Dijo Negra Es una M Así me dijo Le dije En serio Me dijo Sí Ni me hable de eso Entonces ¿Cómo sería? Cambiamos de tema Cambiamos de tema Eso es una M Entonces Pues ya sabemos exactamente Y es verdad Porque además La filosofía Con la cual fue creado La agencia La cambiaron totalmente Sí, completamente Nada que ver ¿Dónde está el modelo? Ahorita todo se volvió Mara Mara La transexual La intersexual ahora Intersexual y transexual Es lo que está manejando Exacto Entonces imagínate Esa es la fortaleza De la agencia De los demás ¿Qué? Unos pintados en la pared Sí, sí No, no, no Corra Eso fue como muy De la carrera Y por eso les quedo ahí Estamos esperando Es que la final Sí va a ser en directo ¿No? Obviamente Y me imagino Que ganará Mara Pues es la que ha recibido Pues toda la policía Del mundo Esa es la persona Incluyente Eso es lo que Amor a los incluyentes Exacto Sí, señora Bueno, sigamos Sigamos con los chismes Bueno, yo tengo un chisme De una cantante Que está feliz Encantada Y hasta que se salen los chiros Por tres cosas ¿Por qué diga eso? Primero porque está lanzando disco Segundo porque se va de gira Y tercero porque Ya hizo lobby Y está en los grab ¿Quién? Estamos hablando De Franci Oh, Franci La cantante de música popular La cantante de música popular Sí, señora Entonces resulta que ella Está lanzando su disco Ahora sí me buscas Que ojalá Si nos pueden ayudar En el máster a buscarlo Para verlo Se llama así Ahora sí me buscas Entonces le ha ido muy bien Con este tema Ha hecho que Mucha gente Pues vuelva este año A quererla en sus espectáculos Y ya firmó Una gira Por Europa Va a estar en España Suiza Italia Francia E Inglaterra Se va a pegar La paciencia Porque se hizo la liposucción Otra vez De esta región Ah, pero está bonita Claro, sí señor Ella siempre ha sido Ella ha sido bonita Una mujer Buenona Siempre ha sido súper bonita La verdad Claro, pero Mira, aparte de eso Se hizo la liposucción Además No se preocupa Que aquí la tuvimos En mitad Ella nos contó Que se ha hecho Otra vez la liposucción Creo que es la cuarta liposucción Que se hace para estar reía De verdad O sea, que hay que cuidársela Sí Y cuál es el tema Con el que está Compartiendo en los Grammy Los Grammy latinos Sí, en los Grammy latinos Entonces Ahora sí me buscas Que es como la La canción nueva De este año ¿Ah, sí? Sí señora Entonces esa es la canción Y entonces La gente El managerito Hicieron lobby Y ya está postulada Bueno, a ver Miremos Y escuchemos a Francia A ver Ahora sí Ahora sí me buscan, ¿no? Sin vergüenza Ahora sí Por ahí me dijeron Que me andas buscando Y yo no sé qué hacer Pa' que no sigas molestando Si ya no somos nada No sé pa' qué me buscas Y si es que estás pelado Vaya y pídale a la suya Por ahí me dijeron Que estabas llorando Que te trataban mal Y yo ya me estaba alegrando Y no es que yo sea mala No, ni te desee el mal No, no Pero lo que me hiciste Lo tenías que pagar Ahora sí me buscas Oiga, mira Se te acabó el dinero Hay que pesar Lo que eras independiente Y que a mí me mantenía Que la plata te sobraba Y al que todos ofendías Ahora sí me buscas Oiga, mira Se te pasó la traga Hay que pesar Te dejó la noviecita Ay, tan linda que tenías Por la que me cambiaste Y te largaste aquel día Ahora sí me buscas Cuando ya me ves perdida Ay, y ahora sí me perdiste corazón Por ahí me dijeron Que te han visto chillando Que te trataban mal Y yo ya me iba alegrando Y no es que yo sea mala No, ni te desee el mal No, no Pero lo que me hiciste Lo tenías que pagar Ahora sí me buscas Oiga, mira Se te acabó el dinero Hay que pesar Lo que eras independiente Y que a mí me mantenía Que la plata te sobraba Y al que todos ofendías Ahora sí me buscas Oiga, mira Se te pasó la traga Hay que pesar Te dejó la noviecita Ay, tan linda que tenías Por la que me cambiaste Y te largaste aquel día Ahora sí me buscas Cuando ya me ves perdida Bueno, ¿qué tal esta canción? Lo que me encanta Es que ahora Francis está rodeada De gente joven, ¿no? De pollos Ella sabe a quién está Es percolágeno Sí, además ella sabe también A quién está buscando su público Su público nuevo Es que boba no es Uno tiene que ir creciendo Que el público crezca con uno Entonces uno Hay un refrán árabe Que dice Que la mujer siempre tendrá La edad del marido Entonces si uno se casa Con un vejestorio Y anda alrededor de vejestorios Pues será igual de vejestorio a ellos Ok, vea pues Pero es mejor Andar con joven Andar con pollos Sí, señor Ah, bueno, pero bueno Y fuera de eso sería súper bonita A mí ella me gusta Ella es muy bonita Me parece que es muy bonita Le sentó las cuatro lipos ¿Es cierto? Sí, claro, por supuesto Sobre todo la última, querido De esta juiciosa ya Es la que más sentó Óigame Hablando de otros chismes Oiga, usted ya sabe Que Maluma Maluma está disparado ¿No? Sí Maluma Que hoy está de cumpleaños Está cumpliendo Veinticuatro años Veinticinco Veinticuatro Veinticinco Veinticinco años Creo que está cumpliendo Maluma Bueno, pues le quiero contar Que Maluma Definitivamente está En su cuartico de hora Porque el próximo Tres de febrero Se va a realizar El Super Bowl En los Estados Unidos O sea que este Evento deportivo Es el más visto En Estados Unidos Y entre La torta de comerciales Que va a emitir En este Super Bowl Se encuentra Una de cerveza Donde está Maluma Protagonizando ¿De verdad, Negra? Pues claro Usted se puede imaginar Lo que significa Para Maluma El aparecer En el espectáculo O en la transmisión De televisión Más importante Y más vista En los Estados Unidos Claro, eso es lo que Es la transmisión Más vista En Estados Unidos Por los gringos Y también a nivel Mundial Es bastante vista Y ahí los Eso es un espaldarazo Para los artistas Que se presentan ahí Todos los artistas Se pelean por tener Su minuto de fama En ese evento Y él va a tener Su minuto de fama Porque ahí estará El comercial Que es Protagonizado Por el señor Maluma Que además Se está Echando Bañando En Agüita de Rosas Porque se acuerda Que él anda Cuando se habló De que Belinda Era la novia De Belinda Si estuvo en Medellín Y Belinda Pues Yo me acuerdo Que hicimos una nota Con Belinda ¿Sabe en dónde? En dónde Belinda fue Con Maluma A donde el brujo De cabecera de Maluma Porque Maluma Tiene su gurú Ah, de verdad Y entonces Entonces hicieron Hicimos una nota Con Belinda Hablando Pues ellos nunca Aceptaron que fueran Novia o algo así Por el estilo Pero sí Belinda Ella fue bastante desobligante Con Maluma Porque Pues Belinda en ese momento Era mucho más conocida Que Maluma Pues resulta que ahora Doña Belinda Ha mandado un emisario A donde Maluma Diciéndole Que quiere grabar Un tema a dúo Con él Y Maluma Le dijo que no Que muchas gracias Que a él no le interesaba Ni grabar ningún tema Con Belinda Porque En aquella ocasión Hace como unos cuatro añitos O cinco añitos Cuando Maluma Pues estaba con Belinda Entonces Belinda Le dijo que no Que no grababa con él Porque no se iba No iba a dejar Que se aprovechara De la fama De Echa Miren cómo cambian Las cosas Se dijo lo mismo Que Franci Ahora sí me buscas Ahora sí me buscas Entonces el otro Le dijo no gracias Muy amable Ahora sí No me voy a aprovechar De tu fama Pues obviamente Doña Belinda Quedó Bluff como con delito Bien aburrida Sí claro Además porque ahí sí Ahí Él está ahorita En su cuarto de hora Y es uno de los más De los latinos más famosos A nivel mundial Es absolutamente cierto Y pues Belinda Ha ido de capa caída No ha dado tanta lora Eso que se ha hecho Como hijo de mil cirugías Sí Para seguir igual De joven y bella Y ha sido speaker De muchas marcas Pero pues como que Ahí quedó No ha pasado nada Mayor con ella No pero ni va a pasar ¿Será que ya no? Ya no va a pasar Ella ya tocó techo Mijito En cambio Maluma Pero nació en veinticuatro Veinticinco años Creo que tiene Maluma Le falta Nació en noventa y cuatro Entonces haga cuentas Noventa y cuatro Cinco años Veinticinco años Bueno pues ya está de cumpleaños Nos dice que muy bien Por Maluma y sus cuatro babies Pero por favor Obviamente sí Y de cumpleaños Hay que andar medio cojo Pero bueno Que los cumpla muy felices Bueno exactamente Bueno nos vamos a nuestra pausa De la media hora Pero ya regresamos aquí En A Calzón Quitao No se vayan Somos Radio Radio Online La radio del entretenimiento En Colombia Yo estoy preparada Para luchar por lo que he soñado Estoy preparándome Para crecer de nuevo Y reinventar la vida Me estoy preparando Para compartirle al mundo Que aquí Todo es posible Como centro de rehabilitación inclusiva Brindamos a los miembros De la fuerza pública Con discapacidad La posibilidad De volver a la vida productiva En sociedad Gobierno de Colombia Radio Online Radio Online HD Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre A sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En A Denunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente En Radio Online Solo Kids El futuro ya comenzó Este gobierno Logró el acuerdo Para que millones De colombianos Reciban el salario mínimo Con el aumento real Más alto De los últimos 25 años Un total De 925 mil 148 pesos Así estamos Mejorando la calidad De vida De los trabajadores Colombianos Y construyendo Un país más equitativo El futuro Es de todos Conéctate con las redes sociales De Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta De nuestros Facebook Live En 140 caracteres Te contamos todo En Twitter Arroba Radio Online Co Y en Instagram Encontrarás las fotos E historias De los mejores momentos Del día Síguenos como Arroba Radio Online Co Todos nuestros contenidos En tus redes favoritas Aparece una careta de protección Mi nombre es Javier Tengo 53 años Y no usaba la careta Para trabajar Pólvora Soy Edgar Y lo último que vi Fue que la mecha Se consumió muy rápido Medicamentos Soy Ana María Tengo 37 años Y me automediqué Una botella de licor Soy Mario Tengo 23 años Y estoy ciego Por beber Mejor adulterado Ingrese a www.incy.gov.co El INCI cuida sus ojos Aparece el logo De la Autoridad Nacional De Televisión Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo Las 24 horas del día Programación de entretenimiento De Radio Online Tu Radio El macizo colombiano Ese nudo en donde nacen Las cordilleras central y oriental Es un lugar clave Para la seguridad hídrica de Colombia En sus picos nacen Los ríos Magdalena Cauca Putumayo Caquetá Y Patía Los cuales producen El 70% del agua del país En él confluyen Los biomas andino Amazónico y Pacífico Lo que lo convierte En un punto clave Para la biodiversidad colombiana El COMPES 3915 Da los lineamientos Para el desarrollo regional Sostenible del macizo colombiano Cauca Territorio ambiental Para la paz Para que los sueños de muchos No queden en el piso La Superintendencia de Notariado y Registro Abrió el concurso público de méritos Para la conformación de la lista de elegibles Para curadores urbanos a nivel nacional Infórmese en la página www.supernotariado.gov.com Inscríbase ya en el correo Concurso 1 Curadores Arroba Supernotariado .gov.com El plazo para las inscripciones de aspirantes 2028 de enero de 2019 Bueno Este si le quedo bien construido Para construir una sociedad estable Solo los mejores podrán ser curadores Superintendencia de Notariado y Registro Esta es tu radio online ¿Cree usted en la transparencia? Hoy vamos a hacer un experimento Y vamos a comprobarlo Supongamos que estos son los actos Los actos de la ciudadanía Y aquí vienen los corruptos A ensuciar y malograr la gestión pública Como ciudadanos Si nos unimos con buenas acciones Es probable que logremos un acto transparente Y mejor aún Cuando los corruptos quieran volver Con sus actos turbios No lo van a poder lograr Porque definitivamente Ser corrupto no aguanta Descarga nuestra aplicación gratuita En Google Play o App Store En tu tienda de aplicaciones Ingresa Radio Online Colombia Y descárgala Una vez la tengas instalada En el menú lateral Podrás vernos en vivo Y en alta definición Encontrarás también la opción Para escucharnos Y conocer a nuestros presentadores Y talentos La programación y noticias actualizadas Descarga Radio Online En tu celular o tablet Y lleva Radio Online A todas partes Estamos presentando A Calzón Quitao ¿Tienen el video? Iván Lamilla Bueno, seguimos con la última media hora Aquí del programa de chismes Más famoso de la red Y seguimos aquí Bueno, negra Antes de comenzar Quiero saber si podemos hablar De una señora Colombia Influencer Y que ahora va a ser cantante Les cuento Que ella se llama Andrea Badiri Esta mujer Que fue señora Colombia Hace más o menos unos 5 años Ella ahora se va a dedicar A cantar reggaeton Ella ha sido muy famosa En las redes sociales Por sus bailes Y después de que Don Omar Retuitió uno de sus bailes La volvió súper famosa Más famosa de lo que era Entonces se volvió famosa Ella es famosa Punta de periódico Nosotros que somos unos tuntos útiles Entonces las volvemos famosas Es famosa Instagram Por sus bailes Entonces ahora resulta Por sus coreografías Resulta que ahora La mamá de Arcángel El cantante La descubrió Y le dijo Sabe que usted tiene Belleza, carisma y voz Quiero que usted sea Cantante de música urbana O sea que muy pronto La veremos Dándolo ahora En los escenarios Como cantante No solo como bailarina Aspiro Y espero Que no la veamos Por ahí cuando le digan Que el esposo de Andrea No sé que lo mataron De 80 tiros Allá a una avenida Barranquilla Como le ha pasado A varias señoras Colombias Sí No, ella también Ella también ha tenido Sus Digamos que sus Sus escándalos Porque ha tenido Varios escándalos También por eso Es que se ha vuelto Famosa fuera de eso Pero ¿Por qué ha tenido Los escándalos? ¿Por qué andaba con un jugador o no? Anda con un jugador Porque una vez Después de una rumba Le dieron una muenda ¿Quién le dio la muenda? No, un man con el que iba Que ni siquiera Supuestamente Ni siquiera eran novios ¿Ah, sí? Sí, eso fue Pero bueno Entonces ella Entonces ella Ella ahora se va a lanzar Como cantante De música urbana Con el aval De esta señora Doña Carmen Le dice que se llama La manager de Arcángel Eso me acuerda Cuando la hinchada ¿Ustedes se acuerdan? Ah, sí La hinchada pues Era la admirada Por todos los señores Porque era bastante voluptuosa Y la querían también Volver famosa La querían volver cantante La querían volver Absolutamente de todo Y no pasó con nada Y no pasó absolutamente nada Que se fue Y que estaba viendo En Miami Y estaba pues Haciendo algo En un programa O sea, le fue mejor A la EPA Colombia Le fue mejor Bueno, a la EPA Colombia Le ha ido muy bien Es decir, tenga la seguridad Nosotros la volvimos famosa Sí, sí, sí Bueno, hablando De esto Hace unos días Estuvimos comentando Acerca de que Luz Amparo Álvarez Había comprado El teatro Astor Plaza ¿Verdad? Sí, el que queda ahí En Chapinero Por la sesenta y cinco Arrenita de la trece Exactamente Pues queda más Única Hicieron muchos espectáculos O sea, siguen haciendo Muchos espectáculos Ella y el esposo Nadie sabía Será que lo habían arrendado Porque el dueño De ese teatro Era Hernán Orgüelas Sí, señora Pues resulta que ya nos confirmaron Que no fue que lo arrendó Sino que efectivamente Lo compró Ok Entonces, pues me parece Una muy sabia decisión Pero Hernán Orgüelas No se quedó sin teatro O sea, y a dónde cogió entonces Entonces, usted se acuerda Del teatro que hay Hay por la carrera séptima Con la calle ciento cincuenta y dos Sí, señora Al frente de un caño Ajá Exacto Como en un centro comercial Muy pequeño En un edificio Muy moderno Y que eso lo está Administrando El mismo Del teatro Que hay en la calle Ciento cincuenta y siete La baranda No, la baranda no Ese es ¿Cómo se llama ese teatro? Que siempre está Programado Ciento cincuenta y siete No, no sé Ahí al frente de Santa Fe A Radio Santa Fe Ah, eh Sí, en la cincuenta Eso se llama Cuenta y siete con la dieciséis El Santa Fe Exactamente Ah, el teatro Santa Fe Exactamente Pues entonces Que Hernán Orgüela Entró en sociedad Con, pues los dueños Del teatro del asiento Dice que estamos hablando No del Santa Fe Sino del teatro Velarte Sí, va a Velarte Entonces, ahorita Están otra vez Como remodelando Velarte Porque es una sala Muy al norte de Bogotá Sí Para seguir presentando Pues espectáculos Yo esa sala la conozco Es una sala muy bonita Es muy pequeña O sea, no tiene Un aforo grande Un aforo muy grande Pero es muy chévere Y es muy acogedora Además es una sala Que no debe tener Más de cuatro años Por ahí Un poquito más Como seis años Porque no te acuerdas Que allá Lo había acogido Jorge Cao Ernesto Ernesto Calzadilla Calzadilla Y otro Entonces Va a ser Entregaron A eso Bueno Venga, le tengo una historia A ver, cuéntale Este fin de semana Comprendió Es que la niña Es sorda Ok O sea, tiene esta Pequeña limitación Pero a pesar De su limitación Logró comunicarse Con el jurado Calificador Con el público Por su alegría Por su espontaneidad Por su manera De presentarse Tuvo mucha empatía Con el público Y efectivamente Salió elegida Como nueva reina Nacional De la panela El jurado calificador Por variar ¿Sabes quién era? A ver, cuéntale Era Baker y Salad Ok, la agencia Franklin Ramos Ok, la agencia Un modelo De la agencia Y creo que Juan Carlos Geraldo Ya le digo exactamente Por qué resulta Que la transmisión La hizo Caracol Entonces me imagino Que ellos Cuando hacen Este tipo de negociaciones Hacen todo el paquete Claro Colocan a su gente Para que Le colocan a su gente Exacto Y ahí Le quiero contar Que esta niña Pues muy chévere Me parece a mí Que haya tenido Pues esta posibilidad De ser reina Nacional de la panela A pesar de su comunicación Que se llama Angélica Castillanco Angélica Castillanco Villanueva Sí, señora Señor, mira Los jurados calificadores Fueron Belki Adizala Franklin Ramos Violeta Bergonzi Dani Marín Y Andrés Aristizal Un modelo De la agencia Ah, pero chévere Ese A mí me gusta A mí la verdad Me gusta ese reina Yo durante muchos años Fui No, pues A ver, acá te pensé Encontramos Durante muchos Yo fui jurado calificador Siempre yo Sí, ¿no? La negra era de jurado calificador Y nosotros íbamos De periodistas lagartos De parches De parches, sí Pero era Lo que pasa es que Villeta Es un pueblo muy rico También Un clima delicioso Que a pocas horas De Bogotá Y el reinado Es chévere Es bacano Las verbenas Y todo lo que hacen Pero Pero Me gusta lo de este año Que están Haciéndole mucho bombo A la inclusión Es que eso es importante Entonces eso es muy importante Para que la gente sepa Que tiene que respetarse A pesar de sus diferencias Claro, obvio Pero es que yo me acuerdo Que yo fui jurado calificador Y eres, ¿sabes? La última Esta no es fe No mentiras Como la penúltima Estaba jurada calificador Mauricio Figuero Sí Estaba Esta actriz La que ganó El concurso Que hizo el Teatro Nacional De las gorditas De las CUR ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama ella? Ah, ok Una que tiene una cara muy linda Que está ahorita en México Que está ahorita en México Y el Mauricio Figueroa Armó un escándalo Y no Por allá se fue Y es que se encontró A un tipo En el terminal de buses El tipo era un negro Así que mamá Cancán Y toda la cosa Drogadicto Y fue y se lo llevó Y lo entró al hotel Y entonces Le golpearon a la actriz Y resulta que ella abrió la puerta Y el Mauricio Figueroa Llegó y le dijo Ah, no Entre, mire ella Vaya Haga tal cosa con ella Que ella no tiene ningún problema Eso se armó Un escándalo Porque la actriz Hizo un escándalo De barca mayor De verdad Y quedamos como un físico Cuero Todos los que estábamos allá El único Que dijo Llamen a la policía Con este escándalo Fue El doctor Eduardo Neira Que es un doctor Que también Muchos Porque ¿Qué tal es Mauricio? Costanza Hernández Se llama la actriz Costanza Hernández Costanza La pobre costanza Después llorando Toda asustada Temblaba El tipo Se la cogió Y la tiró Sobre la cama Esta comenzó a gritar No, eso fue tremendo De verdad No, yo no estuve en esa Hasta ya no alcancé a llegar Hasta ya no alcancé a llegar No, yo estaba cuando Cuando daban Los jurados Daban la elección De la reina Y tenían que salir Antes del estadio Para que Exactamente Antes de que empezaran A botarle botella Cualquier cosa Sí señora Sí señora Entonces pues bueno Ahí le cuento Que una reina Sordomuda Fue la ganadora Del reino nacional De la panela Eso sí Y aplaudió Por la gente Yo también Estoy muy contento Bueno Vamos a hablar Ahora de un cantante Que se llama Jason Jiménez ¿Qué le pasa? Y ellos Tienen todo este año 2019 Bueno A eso le iba a contar Resulta que el man Está súper contento Porque ahora Está haciendo Todos los papeles Y está corriendo Porque se va Para España Londres Y Francia A partir del 8 de febrero Hasta el 24 Se va a hacer Gira Gira Y a cantar Y a Holanda También va a ir Sí también Va España Francia Inglaterra Y Holanda Y Holanda Ok Yo a Holanda Se me van a contar Pero me contaron Ya ha ido En otras oportunidades Pero que estaba Súper emocionado Porque pues Esta es como Una de las giras Más grandes Que ha tenido Y que pues Empieza el 2019 Con pie derecho Y con su canción Del aventurero Que mejor dicho Le ha dado la vuelta Casi a todo el mundo Bueno pues Me alegra que hoy Dice que además Es una persona Muy amable Muy humilde Que no pierde Las dimensiones De su éxito Afortunadamente Pero Negra Una cosa Antes de seguir Con otro chisme Quiero que veamos El comercial Del que usted Está hablando Ahoritica El de Maluma Pero por supuesto Mirémoslo Porque la gente De Master Súper pila Nos ayudó con eso Y es el comercial Que vamos a El que va a estar Allá en la transmisión En la transmisión Del Super World Del Super World Veamos 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 ¿Qué tal Negra? Pero no pues Imagínate Dura un segundo Dura lo que dura Un merengue La puerta De un colegio Pero usted sabe Cuánto le pagaron A él por ese segundo No Volvamos a pasar Volvamos a pasar Otra vez el comercial A ver Ahí se nos toca Como que ¿Qué se llama? ¿Con qué? No, eso se llama Fotograma Fotograma Ah, ok La producción es muy buena A ver Sí, excelente O sea Como la época De los robots Sí Terminator Exactamente Y aquí venimos Con Maluma Ahí está Maluma está feliz allá El robot Lo está mirando Con ojos golositos Ay, Dios mío Míralo Ahí está Imagínate Y además Con una suadera Y ahí ¿No sabes? Sí, señora O sea El man Por esa aparición De un segundo Porque es que no debe Hacer más Por favor Se consagra Y con eso se consagra Y quién quita Que más adelante Él de pronto Esté cantando En ese evento Pero Si está Si empieza a cantar En inglés ¿No? Porque es que eso Es lo que faltaría Lo mismo que le pasó A Shakira Acuérdense que Shakira Después de mucho tiempo Estuvo allá Y se disparó Como nunca ¿Cómo sonaría Cuatro babies En inglés Ahí al canto? No No puedo cantar Negra No sé cantar En español Mucho menos En inglés Claro Michel Ultra Pero él tiene Ahí dos patrocinadores Que es Adidas Y la cerveza Y la cerveza Oígame Hablando de cerveza Le tengo otro chiste Bueno Cuénteme A ver ¿Usted se acuerda Que Carlos Bíez Ha publicitado mucho Un documental Que está haciendo Recorriendo Colombia? Sí, señora ¿Cómo es que se llama El tema ese Donde él hace Pues que fue Que estaba hablando Y esas de cada región De Colombia? ¿El documental? El que lanzó El día Desafortunado Era estallido El carro bomba En la escuela General Santander Ok, ya lo más Buscamos a ver ¿Cuál es? Busquemos de comercial Bueno, le quiero contar Que lo que nadie sabe Es que las buenas Intenciones de Carlos Bíez Pues recorriendo el país Y supuestamente Para darle O resaltar La buena imagen De Colombia En el país Y en el exterior Tiene un trasfondo Absolutamente comercial Y es El de una cerveza Ah, de verdad Que van a lanzar En Colombia Resulta que él estaba Por allá En los llanos orientales Con el Cholo Valderrama Sí Entonces pues Toda la gente Veía que había Un grupito de personas Que cargaban Como una caja De seguridad Y la cuidaban Pues como si fuera Del Banco de la República La boda del Banco de la República Entonces de pronto Sacaban la caja Como muy en secreto Y de esa caja Sacaban una botella Y era de la cerveza Y la botella Es de una cerveza Pero ellos Sí se cuidaron mucho En no dejar ver La etiqueta De la cerveza Pero la imagen De la cerveza Pues va a ser Carlos Vives ¿O no? Pues se supone Que es que Ellos no dan puntadas Sin dedar Claro Si es un nuevo comercial Y eso es porque viene Y le van a poner De pronto patrocinar Sus cantantes Es el más reciente tema De Carlos Vives Que es un recorrido Por la geografía colombiana Entonces yo no sé Si ya los niños Del máster Nos pueden ayudar A poner O a escuchar Este tema De Carlos Vives Que es el que seguramente Va a acompañar El documental O va a ser La banda sonora De el documental Que les estoy contando Que es de una cerveza Lanzamiento De una cerveza ¿Poquito será Que se llama? ¿Cómo? ¿Poquito será La canción De la que dices? Me quiero a ti O lo siento por ti Es una cosa Es que era que se me comí Libreta de chismes Negra eso es O sea Uno puede salir Con todo Con todo menos Sin los chismes Yo no puedo O sea A mí me toca Antes de vestirme Poner todo ahí O si no No sé Pero por ahí le cuento Que es un comercial Es la banda sonora Para un documental De lanzamiento De una cerveza Ah bueno Veamos el video Que ya la gente Producción No la tiene A ver A ver A ver Miren niños A ver Miremos Allá al fondo Se ven los Andes Una inmensa fábrica de agua Que hace de los valles Y de estos llanos Una de las tierras Más ricas del mundo Aquí comienza mi travesía Para descubrir A Colombia En una canción Buenas tardes Cholo Dios patrón Oye Cholo Dime ¿Qué se siente ser uno Un dios De la música llanera? No sé Vivir en este paraíso Camarita ¿Cómo está la gente? Bien ¿Qué dicen? ¿Cómo es el asunto El sombrero? Ah, es una vaina Que le compré Asombrero Un pedacito ahí A medio palo Cuando estoy emparrandao Se pa' atrás despreocupao Y ya en la frente normal Sobre los ojos Cuando quiero estar solito Por respeto Me lo quito Cuando voy a saludar Oiga, no me lo quité Para saludarlo No hay problema Que es más educado Bueno, estoy aprendiendo Ah, claro Estoy aprendiendo Sí Que lo trae por acá Cuéntenme No, patrón Conocerlo Usted sabe, maestro Que viajando por ahí He tenido que buscar Formas de explicar Qué es Colombia Es que Estoy buscando Esa canción Que nos represente A todos ¿Sabes? Como Colombia En una canción Para empezar a buscar Esa canción Por supuesto Que tenemos que Llegar al joropo Y a ese sentimiento A ese ritmo A esa Armonice algo allí Maestro, usted Eso es como ¿Qué? Un sol Sí ¿Cómo cantaría El llano A esa canción Que es Colombia En una canción? Si uno no le canta A la vaca Porque ordeña No da leche La cuestión es Como de hambre También Está uno tardeñando aquí Mariposa 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 Dame la leche Sabrosa Mariposa 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 Ya se prende una cantada Yo creo que Yo creo que Esa es la raíz De la música llanera Esa Los cantos De batería En el baño Pero por eso Es muy alegre Porque es que el hombre Que va montado a caballo Es alegre Claro Es una música Que la música de caballo Se identifica a todo el llano Uno oye A escuchar los efectos especiales Te están oyendo Te están oyendo Te están oyendo ¿Qué tal, Negra? No, independiente Si va a ser La banda musical Del documental Y la presentación De una cerveza Es válido Sí Porque es una inversión Muy alta Viajar por toda Colombia Además encontrarse Con los exponentes De cada género musical Que ahí está Al final del video Quiénes eran Exactamente Y pues Me imagino Que utilizarán imágenes Para los comerciales De la cerveza Pero igual el documental queda Me parece muy bien Es una excelente propuesta Sí, es una excelente propuesta Además es muy buena idea Él es un Un ícono de Colombia Un embajador Entonces ¿Qué más para mostrarle Al mundo Lo que es Colombia? Así como Cuando tenía Avianca Que uno se montaba En el avión de Avianca Y veía uno Todos los videos Con los artistas Colombianos Y veía la belleza Que tenía De paisajes Colombia Yo creo que esto También va a ser chévere Y se la plaza Como el caso De Jorge C. León ¿Se acuerdan? El tema este Que graba allá De mi tierra En Guajira Ah, ok Es divino Sí, sí, sí Bueno, pues esperemos A ver cuándo Se van a hacer El lanzamiento De la cerveza O sería que ir a la agüita Como para Especial para Carlos Díaz Porque es imposible Que las lleguen En una caja de seguridad Pues y con el guardaespaldas Y toda la historia Eso no es Yo no creo Para la carraspera Para la carraspera De Carlos Díaz Cuando cantaba ¿O no? Sí, sí No, no creo Bueno, sigamos Negra Le tengo una foto De una presentadora De nuestra tele Que va a ser mamá ¿Cuál de todas? Es Melina Ramírez Ay, sí Va a ser mamá Y eso así va a dar olor a Sí Mateito Cumplo bien ¿No es cierto? Señora Mateo Carvajal Es el papá Es Mateo Carvajal Sí, señora Mateo Carvajal Es el papá Y esta mujer De 28 años Ya empezó a mostrar Sus fotos embarazada Lo hizo ahoritica Este fin de semana En una carrera En Miami Entonces ella decía Además porque lleva Una camisa Mira Ahí la tenemos Ahí dice Estoy embarazada Entonces cuando montó Esa foto en sus redes sociales Todo el mundo empezó A especular A preguntarse Y ella confirmó Que tiene cuatro meses De embarazo Y que está súper feliz Esperemos que esa unión dure Sí Esperemos que duden Porque eso Es como amores De telenovela ¿Cierto? Es como amores De farándula Que es lo peor Exactamente Se acaba el romance Eso es como Amor de reality Sí Pero esperemos Que este bebé Los una más Ojalá Sí, sí Pero pues Debe tener una cara Muy linda Felicitaciones a Melina Ramírez Cerna Me imagino que todos Los admiradores Deben estar De Catre Pues Sí, claro Llorando sus ojos Entre ellas Diego Porque eso Aquí estos muchachitos Que estaban aquí Antes eso Eran fanáticos De Toño Que eso que no está Aquel Juan Chizo Sino También estaría En cara A Lisabel Loaiza Moría por Lisabel Loaiza No son bobas Cada vez que hablamos De ella Nos miraban mal No, negrita Pero no negrita Es que ella es muy linda No, negrita ¿Qué? No, pero es linda Sí Pero bueno Se le acaban Todos los atractivos físicos El encanto Se le encantó El encanto Bueno, mi hija Se nos acabó El tiempo Sí Hoy se me pareció Más cortico Porque como llegué tarde Entonces pesqué Como con ganas Llegó tarde y mojado Sí, fuera de eso Emparamado Como los pollos Emparamado Bueno, se nos acabó Acaso quitado Pero no se olvide Que la invitación Es para mañana Muy a la dos de la tarde Cuando estaremos aquí juntos Diciéndoles chismes Informaciones Música Invitados Todo lo que a ustedes Tanto les encanta Todo lo que nos encanta Mañana dos de la tarde En punto Por Radio Online Colombia No se la pierdan Chao, chao Chau